La clasificación del Gran Premio de Mónaco estuvo plagada de emociones y sorpresas, especialmente en los últimos minutos de la Q3, que tuvimos más de un líder, para que finalmente Max Verstappen revalide su posición de campeón y se quede con la pole completamente. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Gran Premio en Español. Clasificación del GP de Mónaco, Montecarlo, ¿qué les puedo decir? En la Q1 al principio tuvimos a Checo Pérez sufriendo un impacto en Sainte-Devott, que le rompió la suspensión izquierda del auto, provocó una bandera roja momentáneamente y lo mandó hasta el final de la grilla para mañana domingo. Por su parte parecía que Lewis Hamilton seguía con su sábado problemático, logrando una vuelta que inicialmente lo estaba dejando casi afuera de la eliminación, pero por suerte lo pudimos tener en la Q2. Una Q2 que al principio lideró al pin, anticipando un poco lo que vendría luego, ya vamos a hablar de eso. Leclerc cerró una vuelta espectacular en su Ferrari, con tráfico en la pista, que aún así todo le permitió colocarse muy cerquita del que terminó siendo puntero en Q2, Max Verstappen. Hamilton a todo esto venía, parecía que batallando con un auto muy inestable, que al final le pudo dar un tiempo que afortunadamente le hizo pasar a la Q3 en el último, último suspiro. Bien. Y acá en la Q3 fue la parte más interesante de la clasificación que hemos tenido hoy en Monte Carlo. Llegó la Q3, sin duda la gran protagonista de toda la clasificación, con los mejores 10 pilotos hasta el momento. Se puso bastante interesante especialmente en la última parte, ahora les vamos a contar por qué. Al principio tuvimos a Fernando Alonso, más motivado que nunca para este gran premio, se ve con chances de ganar, él quiere hacerlo, aparentemente tiene el auto, pero se colocó al frente marcando el mejor tiempo hasta ahora en la primera parte de la Q3. O sea, creo que casi la mitad de esta etapa estuvo primero Fernando Alonso. Ya a cuatro minutos del final fue bastante infarto porque tuvimos primero a Esteban Ocon poniéndose por encima de Alonso y de Verstappen. Al rato, creo que a menos de una vuelta, se colocó Leclerc al frente. Y hablando de Ferrari, bueno, Sainz no le alcanza un poco, pero terminó hasta ese momento en la tercera posición. Se coloca Alonso brevemente de vuelta, creo que a dos minutos de terminar, nuevamente se pone al frente y al final el que da el batacazo y no nos deja de sorprender sin duda fue Verstappen que se quedó con la pole position. Así que para mañana vamos a tener una grilla bastante diferente, bastante contrastada. Porque tenemos a Verstappen adelante con un Red Bull. Larga dos Fernando Alonso con un Aston Martin. Después viene Charlie Clark. Y después tenemos a Esteban Ocon con un Alpine, que es la sorpresa. Entonces, va a ser una grilla bastante prometedora y que no va a haber lugar para los errores como siempre sucede en cada gran premio de Mónago. Así que, parece que es bastante interesante. Tenemos al auto más veloz, que es Max Artape. Tenemos a Fernando Alonso, que es el mejor en las largadas. Y especialmente en Mónago, que es un circuito que le sienta bastante bien. Tenemos a Leclerc, que se le use bastante a los callejeros. Y atrás tenemos a Sergio Pérez, no nos olvidemos. Que puede hacer una remontada increíble en un circuito callejero, que sin duda es de sus favoritos. Sin olvidar también a los Mercedes, en donde vamos a ver el despliegue de sus innovaciones en este nuevo W14, incorporando el concepto SidePod. Así que, va a ser un gran premio con bastantes, bastantes sorpresas. Y recuerden que si les gusta el deporte motor, nos pueden seguir en YouTube. Deberán suscribirse al canal de Grande Premium en Español. Y por favor, denle a la campanita, que todas las semanas tenemos videos nuevos, analizando lo mejor y lo más importante que sucede en el automovilismo. Mi nombre es Barcho Mincioni, y esto ha sido nuevamente un video para Grande Premium en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!